Porque esta vez en la vida me dices que sigamos sin amigos Más amigos para que amarte ya sea A un amigo no perdón, pero a ti me amo Pero en las semanas me he sentido naturales Hay una cosa que yo no lo he dicho Que es una nueva, sabes que se llaman tú Solo por eso tú me haces tan duro Para sentir un poquito más seguro Gracias Si no quieres ni decir de tu hallado Recuerda que también hay que perdonar Te cambió de 100% como te quiero Y te verás con ese sensor entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? 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 para sentirme un poquito más seguro y si no quieres ni decir de que no haya dos recuerda que también a ti te he perdonado y te comento diciendo cierto no te quiero y te me das con esa historia entre tus dedos como dice todos, es fácil a ver más eso, más fuerte